Después de anunciar por Instagram su separación definitiva de Lorenzo Méndez, Chiqui Rivera borra todo su pasado y comienza de nuevo. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a un nuevo video, que bueno que ya están aquí y sin más comenzamos con la información. Con el corazón pesado, les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia, ni publicidad, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada, que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos cuatro años. Y por esa razón, siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles. Así que les pido a mis amigos del medio de todo corazón, que por favor respeten eso. Y fue con este post que Chiqui Rivera hizo pública su separación definitiva del cantante Lorenzo Méndez, y él por su parte publicó lo siguiente. No le deseo esto a nadie, somos dos adultos que nos amamos y somos conscientes de que los problemas de cada cual son justificados. Nos comprendemos y no nos juzgamos. Todo lo que Janay siempre quiso fue lo mejor para mí, por mí mismo, por mi paz, por mi cuerpo y mi mente. He estado luchando contra muchas cosas ahora mismo. Te amo Janay, y te agradezco por tu amor y paciencia. Así como el milagro de Jesús caminando sobre el agua, aquí en el mar de Galilea, rezo y espero un milagro en nuestra vida, con o sin el uno del otro. Y fue después de estas publicaciones que Chiqui Rivera decidió desactivar los comentarios de este post, pues los ataques contra ella no cesaron, pues ha sido tachada como la mala del cuento. Y después de esto, nos encontramos con la sorpresa de que borró todo el contenido que tenía en su cuenta de Instagram, pues al parecer está decidida a dejar solo en el recuerdo su relación con Lorenzo Méndez y empezar desde cero. Por el momento Chiqui se está enfocando solamente a su trabajo, presentándose en una serie de conciertos llamados Gira en el Campo junto a su tío Lupillo Rivera, y ese sábado tuvo una presentación en los terrenos en donde su abuelo Don Pedro Rivera inició sembrando melones. Y fue ahí donde de una manera muy serena concedió una entrevista a algunos reporteros, a quienes pidió respetaran estos momentos tan difíciles que está viviendo, aclaró que está enfocada solamente en su música y está esperando a que este año tan difícil para todos termine ya. La noticia sobre el divorcio de la famosa pareja Chiso tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pues hace apenas dos meses anunciaban su regreso después de haberse tomado un tiempo para reflexionar sobre sus problemas matrimoniales. Y aunque es Chiquis quien está siendo duramente juzgada en redes sociales y que por eso tuvo que desactivar comentarios, recordemos que desde un principio tanto ella como Lorenzo han dejado muy en claro que la separación es debido a algo que Lorenzo no ha podido resolver, pero no han aclarado de qué se trata. Ahora, recordemos estas historias que Chiquis publicó justo después de su cumpleaños. Pues, ¿cómo están? ¡Feliz domingo! Yo aquí, la verdad que sí, muy a gusto, divirtiéndome muchísimo. Este video, estas cosas que voy a decir son para aquella gente que está muy preocupada por mi relación, por mi vida privada. Es decir, una cosa, primeramente, yo soy el tipo de mujer que siempre voy a hacer lo que a mí amistades son la razón que yo no estoy con Lorenzo. Eso no es la verdad ni la realidad de las cosas. Si yo no estoy con Lorenzo, son por cosas que ha hecho Lorenzo. Estaba diciendo, son por razones o por cosas que Lorenzo ha hecho. Ni yo. O sea, si mi relación no ha funcionado, la verdad no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. No, al contrario. Fui muy buena esposa y no lo tengo que decir, por eso no me importa. O sea, y no quiero hablar de los detalles porque realmente son mis cosas privadas y si llega el día cuando yo quiera hablar de esas cosas, lo voy a hablar. Y si no, pues también se vale. Todos tenemos derecho a nuestra vida privada. Así, yo sé que están diciendo que, oh my God, que dónde está Lorenzo, que Chiqui se está divirtiendo. Sí, mucho me estoy divirtiendo, muchísimo, gracias a Dios. Me vine porque la verdad trabajo mucho y quiero divertirme. Se sigue cortando. Anyways, lo que estaba diciendo es que esa es la diferencia entre yo y entre otras personas que fingen y que esconden la realidad de las cosas. Yo no. Si yo estoy aquí tomando tequila, me estoy divirtiendo, estoy escuchando música, es lo que estoy haciendo. No tengo por qué fingir, no tengo por qué esconderme. Así que sigan hablando, sigan diciendo, está bien, pero pues ni modo. O sea, tengo que entender que así es esto, lo que quiero hacer porque yo quiero aprender. Y si quiero regresar con Lorenzo, voy a regresar con Lorenzo. It doesn't matter, es lo que yo quiero hacer. Me, hi, me. Lo que yo quiero hacer con mi vida. ¿Va? Por su parte, lo último que Lorenzo Méndez ha compartido con nosotros desde su cuenta de Twitter, es este desgarrador mensaje. El diablo quiere verme borracho en el bar, tratando de ahogar mi tristeza. Ni hablar, me pego a mi familia, a mi hija y más que nada, adiós. Y unas horas más tarde, solo escribió una palabra mucho más pequeña, pero también mucho más alentadora. Y fue la palabra fe. Y bueno amigos, hasta aquí llego yo con la información de este video. Estaremos muy al pendiente de lo que esta ex parejita siga compartiendo con nosotros en redes sociales. Y si les gustó este video, denle like, compartan. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y déjenme sus comentarios. Recuerden que los espero en el siguiente video. Hasta pronto.